Hola Miraculers, les tengo una super sorpresa, y es que he creado la comunidad oficial de fandom en Amino Por fin podremos hablar juntos y con otros fans del canal Además que podré leer tus teorías, ver tus dibujos, memes y donde tú podrás leer las últimas noticias spoilers de tus series favoritas Y mucho, mucho más Y eso no es todo, ya que podrás unirte al club de fans Esta es una zona exclusiva donde solo las personas que se unan podrán ver lo que publique ahí Habrá muchos premios, concursos y contenido exclusivo como recompensa para los que se unan al club de fans Como llamadas grupales conmigo, saluditos en videos, detrás de cámaras, videos inéditos, la posibilidad de elegir el tema de mi siguiente video y muchas cosas más Para unirte, solo debes entrar a mi perfil y te saldrá la opción para unirte a mi club de fans Y si te faltan monedas para unirte, estaremos haciendo varios concursos semanales regalando muchos a mi no monedas Solo debes estar atento a las publicaciones Dejaré el link para que te unas en la descripción del video y en el primer comentario Muchas gracias por unirte a la comunidad oficial de fandom en Amino Fanger y yo los esperamos Sin más, comencemos Bienvenidos a mi canal, yo soy fandom y el día de hoy estoy con Fanger Y en este video vamos a hacer un análisis sobre el último capítulo que se ha estrenado de Miraculous Ladybuff Miraculous Este nuevo episodio que nos trajo muchas sorpresas, personajes que no esperábamos ver y más Vamos a darles todos los detalles y curiosidades que se perdieron del episodio Información sobre los secretos que este capítulo nos trajo Y las diferentes teorías sobre los capítulos futuros y mucho más Ahora si, comencemos Número 1 El poder del cataclismo de Chat Noir es irreemplazable No puedes imaginarte a Kat sin su poder tan significativo En este capítulo vimos como Chat Noir pierde el poder por Sabrina Como consecuencia de esto, Chat recibe el golpe directo de su cataclismo Esto le provoca dolor durante todo el episodio Y lo deja fuera de combate Desde hace mucho tiempo se sabe que el cataclismo tiene distintos efectos Tomás Astro confirmó que como principales reacciones al poder se encuentran la paralización o la pérdida de cabello ¿Se imaginan esto? ¿Que Chat Noir pueda dejar calvo a alguien? En este caso, Chat fue el que recibió el golpe Esto no lo dejó ni paralizado ni calvo, pero sí le causó daño Al parecer, el poder del cataclismo le rompió la costilla derecha Durante el capítulo no se dice explícitamente que la costilla completa fue afectada, pero sí en el guión En este se especifica el daño y que tan profundo fue este Pudo resistir un buen tiempo, pero apenas si podía moverse Incluso se ha confirmado que una persona sí es capaz de morir por el efecto del cataclismo Esta vez se ve como el poder en sí es más débil y solo lo deja herido Esto se debe a que el usuario del poder es Sabrina y no Chat Noir Hubo muchas sorpresas en este capítulo Uno de los más sorprendentes es la aparición de Natalie con el pavo real Con el Miraculous del pavo real Nadie se esperó que venga a comatizar a Chloe Ya que el nuevo plan de Hat Mod es súper malévolo Desde el principio del episodio, Hat Mod quiere que Chloe se transforme en Queen Bee Para poder comatizarla y poder utilizarla Y no solo a ella, sino también a Natalie Ya se sabe cuánto le afecta utilizar el Miraculous del pavo real porque está dañado El efecto que tiene en ella es degenerativo Poco a poco, este va a dañarla completamente Incluso es posible que mientras no vemos, Natalie puede que esté tosiendo o presentando algún síntoma de dolor Ha sido confirmado por Tomás que este es el caso Solo que no nos muestran el nivel de dolor en el que está Incluso vemos que en el capítulo Stormy Water 2 Ya se está poniendo mal Y es posible que en el capítulo Pico y Flacta Lady Bajikaznoa vean a Mayura por primera vez Hay muchísimas teorías Número 3 Vimos en este episodio como Mayura utiliza unas plumas akumatizadas Estas son muy importantes en este episodio Mayura utiliza a un bebé enojado y le envía estas plumas para poder hacer una distracción Estas pequeñas herramientas de akumatización son llamadas a Monk Un poco haciendo referencia a su origen Al parecer, estas plumas tienen los mismos poderes que la de una mariposa Logrando hacer que se formen transformaciones Incluso vimos como es que llega a manipular a Lady Baj Primero haciendo que no hable directamente con Chloe Y segundo cuando gastó los poderes de Lady Bajik y Charnois Desde la segunda temporada, se sabía que las criaturas que Mayura invoca se llaman Sentimonstruos Aunque Funger y yo sentimos que le falta un capítulo a este Y creemos que se trataría de capítulo Pupo de Flecta Donde probablemente veríamos a Luka como un nuevo superhéroe Número 4 La línea de tiempo de Miraculous Lady Bajik es casi inexistente Todos tenemos que estar bien atentos en todos los capítulos Cada detalle cuenta para poder saber que capítulo va antes que otro En este caso tuvimos que ir más lejos No solo se tuvo que prestar atención a las pequeñas cosas del episodio En este caso, sabemos en qué parte está por los códigos de producción Gracias a esto, se sabe que Miraculous sucede después del capítulo Nicha Esto completa la primera parte de la temporada Lo único que falta es el episodio Pupo de Flecta Donde será akumatizada Yuleka Necesitamos esperar en qué parte se va a encontrar este episodio Después de este, ya tendríamos los 10 primeros capítulos de la temporada Número 5 Pudimos ver más a detalle el poder del cataclismo Hemos descubierto el verdadero daño que este puede provocar Pero también aprendimos de los poderes de Lady Bajk Cuando ya se empezaba a deshacer todos los efectos de la akumatización Se ve como el poder de Lady Bajk cura la costilla de Chat Noir Algo de lo que casi nunca se habla es del verdadero poder de Lady Bajk Siguiendo la lógica del poder, este hasta puede curar la muerte de alguien Sabemos que este deshace todo el efecto de la akumatización Incluso si este parece irreversible Esta es la principal razón por la que Chat Noirk no tuvo ninguna repercusión del daño Gracias a la magia de Lady Bajk Número 6 Este capítulo fue el momento en el que llegamos a admirar a Chloe No solo por su fuerte personalidad, sino por su fuerza de voluntad Esta es la primera vez que vemos como una persona se resiste a la akumatización de Hat Mod Hemos visto como Marinette evitó la mariposa muchas veces Sin embargo, este caso es especial No solo se resiste a servirlo, sino que también bota el objeto akumatizado Y logra mantenerse firme y poder rechazarlo por completo Anteriormente se vio que Miss Bussier trató de resistirse pero no lo logró Eso hace que Chloe sea la primera persona capaz de rechazarlo exitosamente Una de las muchas sorpresas que tiene este gran capítulo Número 7 No hemos visto una batalla tan épica desde el final de la segunda temporada Here's Day fue tan emocionante porque pudimos ver a todos nuestros personajes favoritos Ya transformados y listos para la pelea Este episodio también nos trajo una sorprendente batalla Durante todo el capítulo se espera que Queen B se una Pero siempre se le niega la oportunidad Asimismo, en el principio del episodio se sabe que reunió a Nino y Alia Para poder pelear a otra akumatización Esto lo vemos a través de las noticias que Chloe utiliza para saber sobre Ladybug Esta sería la primera vez desde Heroes Days Que Ladybug reúne a todos sus aliados para poder derrotar a Majora y Sabrina Es cierto que al principio no incluían a Queen B debido a que su identidad es pública Pero al final sí pudimos ver su transformación Esta tan inesperada aparición que no nos defraudó Número 8 Que episodio tan emocionante Muchas peleas quisieron saltar nuestros corazones más de una vez Vimos muchas veces como tanto Ladybug como Chat Noir tuvieron que utilizar sus poderes más de una vez En este episodio tan épico se ve como utilizan en total 6 poderes El Lucky Char, tan típico de nuestra heroína principal El cual fue utilizado para tomar la akumatización de Sabrina Cataclismo, el cual no solo fue utilizada por Chat Noir Sino que también fue rusada por Sabrina más de dos veces También está la akumatización de Sabrina como el poder del Miraculous de la Mariposa El superpoder del Miraculous del Pavo Real El cual se usó durante todo el capítulo por Majora También se vio el poder de ilusión de Renard Rush El cual fue utilizado para engañar a Sabrina Y hacerle creer a Chloe que iba a recibir el poder de Ladybug Y por último el escudo de Karapacé El cual fue utilizado más de 3 veces tanto para proteger a Ladybug Como para proteger el objeto akumatizado de Sabrina Número 9 Ladybug está acostumbrada a lidiar con akumas Siempre está peleando con Hakkmod Por lo que ya no se sorprende al ver las akumatizaciones Esto es diferente como a Yura Ahora sabemos que las plumas de ella tienen el mismo efecto que las akumas Y por lo tanto tienen que ser purificadas de la misma forma Sin contar el cómic Esta es la primera vez que vemos como Ladybug purifica otra cosa que no sea una akuma La única forma en la que Ladybug puede purificar a los Amog Es al destruir los Sentimonstros Número 10 Este episodio nos puso de cabeza cuando vimos que Majora Logró quitarle el Miraculous de la abeja a Ladybug Por tantas temporadas hemos visto la constante pelea de Hakkmod por conseguirla Sin embargo, nunca esperaríamos que de verdad sea posible En este capítulo el plan de Hakkmod casi da resultado Esta no es solo una de las pocas veces en las que se observa Sino que también marca la primera vez que observamos la reunión oficial entre Majora y el equipo entero de Miraculous Aunque debido a las reacciones de Ladybug y Katnoy Se ve que no es la primera vez que se encuentran en la línea de tiempo Es por esto que se teoriza que en Pupeflecta es el capítulo en el que se conocen Este solo es una teoría pero tiene mucho sentido Y puede que ya haya sido confirmado por Tomás y su sinopsis Muchas gracias por acompañarnos en este video donde analiza el capítulo Miraculous No se olviden de revisar el canal si les gusta la serie Revisten otros geniales videos sobre esta serie que nos encanta tanto Y de las que somos tan fans Nos vemos en otra ocasión chicos Bye Miraculous Bye Miraculous